No, 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 no. Ya, bueno, no me cierras la puerta de atrás porque yo tengo la entrada de mi salida. Ya entramos allá, no estamos al resto de... Ya, ya vamos a ver. Bueno, a ver, la elaboración de las clases son trescientas. Ahora no hay... Ah, y de la formación de efectos. Sí, ¿ahí nos hemos quedado? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que nosotros, cuando reaccionan dos aminoácidos, como todos sabemos, reaccionan dos aminoácidos, ¿qué forma? Un biféctil o un biféctil o un bólico fértil, finalmente una proteína. Entonces, para resaltar la importancia que tienen los aminoácidos en la estructura y la composición de elementos tan importantes que entran en todo nuestro gobierno de metabolismo en el ojo. Y así vamos a resaltar, por ejemplo, vamos a resaltar, a ver, los oligopértidos, vamos a ver, están representados por estas sustancias, y muchos de ellos son aminoácidos, o derivados de aminoácidos, quidoxina, yodotidomina, pérdidos y proteínas, insulina, bucabo, oxitocina, vasofrencina, hormonas, hormonas esteroideas, supercortisol, andosterona. Entonces, entonces, ¿qué tenemos? Estas sustancias son formadas de aminoácidos, pero ¿a dónde les quiero resaltar? Es difícil dirigirme a ustedes y cambiar. A ver, cuando yo hablo de insulina, que vamos a hablar durante todo, todo, el medio, el semestre que vamos a hablar, vamos a hablar de insulina, ¿no? ¿Qué cosa es? Es una secuencia de aminoácidos. O sea, secuencia de aminoácidos. ¿Qué cosa tenemos acá? Dos cadenas, vamos a comenzar a visitarlo acá, A y B, pero quiero que vean que esta proteína aparentemente desobrecada no es así. La forma que tienen las proteínas está dada por la interacción que existe entre los aminoácidos y los enlaces que le dan estabilidad. En este caso, ¿qué estamos viendo? Los enlaces disulfuros. El enlace disulfuro que se forma, miren, cuando reacciona dosis celulares. ¿Está bien? No. Entonces, lo van a formar enlaces inter- y intracatenarios, ¿no? Entonces, acá hay tres enlaces que le dan estabilidad a esta proteína. Y lo importante es, entonces, ver que van interaccionando los aminoácidos. Le dan dando esta línea. Si queremos ver el lucao, que vamos a hablar también de esta hormona. ¿Qué cosa es? Una serie de aminoácidos. Y ya en el capítulo correspondiente ya hemos hablado, ¿no? De pre-bucado, de pro-bucado. El glutato. ¿Qué cosa es el glutato? Tres aminoácidos. Pero, ¿cuál es su función? Una potente función, sobre todo una potente función, angiosidad. Angiosidad. ¿Qué quiere decir? Ya les he dicho. Nosotros somos sujetos a el hombro, si nos oxidamos. Cuando nace un niño, ¿cuál es su función? ¿Es su piel? Una carita blanca, sin manchas, ¿no es cierto? Tersa, fresca. Un señor de la... La clave. No digo la de ustedes, la de ustedes que todos vamos a llevar. Porque es así la evolución. ¿Cómo es? Su carita manchada, las manos manchadas. ¿Qué ha pasado? Nos oxidamos. Si nosotros somos grasa, también somos nuestra composición de grasa. Nos oxidamos. ¿Quién actúa ahí? Estos pacientes, los efectores comunes. Entonces, ¿qué tenemos? Evitamos que oxidamos. Evitamos oxidarnos. ¿Y quién lo protege? Las sustancias como esta. ¿Pero qué cosa es esa sustancia? Tres aminoácidos. Y ahí está. Glutálico, cisterina, glicina. Entonces, cuando no está reducida, se llama glutáculo reducido. ¿Qué función tiene? Como anti-oxidado. Pero cuando se unen dos cisterinas, ¿qué pasa? Pasa la forma oxidada. ¿Y qué tenemos acá? Esta forma oxidada está estabilizada por el cosiddal cisterino. Entonces, la oxidada se genera a partir de dos residuos de cisterina, formando un glase de cisterino entre los SH y forma la cisterina. Y forma la cisterina. ¿Y otras sustancias de naturaleza? Proteica o aminoacílica tenemos. Bueno, acá están las funciones. Miren las funciones. Ya vamos, conforme vamos a desarrollar recursos, vamos a ir viendo, ¿no? En este momento que he destacado, su función anti-oxidante. Nuestras membranas no se oxidan, las protege. ¿Y quién se oxida? El glase, ¿no? Evitando que se oxide el agua mineral. Miren, miren, carnosina. ¿Qué cosa es? Un difetido. Alganina e insinina. Entonces, un difetido natural de 50, ¿dónde tiene el fértido? Pero, ¿qué cosa es? Un fértido pequeño de dos a dos. Pero miren la función. El fértido se tiene función hormonal. Miren ustedes, oxitocina y vasopresina. ¿Cuántos aminoácidos tienen? 9 aminoácidos. Estructuralmente muy parecidos. Funcionalmente diferentes. Pero si nosotros miramos la estructura, miren ustedes, la diferencia es mínima. Miren, oxitocina, si la comparo con la vasopresina, hay una diferencia en que la isoleucina, ¿no es cierto? Es reemplazada por la técnica de la niña en la vasopresina. Igual acá, la leucina es reemplazada por la alquilina. Cuando hagamos las hormonas, vamos a ver que es diferente hablar de oxitocina a hablar de vasopresina. Pero, ¿qué cosas son? Fértidos. ¿No? Otro, otro que vamos a ver. Estos, esta proteína formada por su motor de una circunstancia, la alta de aminoácidos. ¿Qué tenemos aquí? El antropenicinógeno. ¿Qué cosa es? La cadena perpírica, acá está, el de aminoácidos, acá está la proteína. Pero vamos a ver cómo esa proteína se va transformando. Vamos a ver. Hay una reina enzima que hace un rompimiento y elimina ese extremo de la proteína. La leucina con la proteína elimina. ¿Y qué queda? Un decapéptido. Ese decapéptido, llamado antropenicina 1, es un extrato de una enzima, llamada ECA. ECA tipo 6, enzima convertidora de la antropenicina. ¿Qué hace esta? ECA elimina ese residuo distribuido en la enzima. Y lo transforma en qué? En un octopéptido, llamado antropenicina 2. Y finalmente el antropenicina 2 se elimina ese aspartico, al comienzo de la cadena, y que forma la antropenicina 2. ¿Y qué cosas son? Péptidos. Entonces, ¿a dónde voy? Acá. El antropenicina 1, un decapéptido que se deriva del extremo de la metepinal de una alta hormonina específica del plasma, produce el genígono y reconocido como el sustrato de la reina. Exacto. La reina es una enzima proteolítica producida en el milión y en la cadena. Y en la cadena, el antropenicina 2, un O, da pérdidos con una mayor actividad vasopresórica. Ambos pérdidos se eleva la presión sangría por su potente actividad vasopresórica. Y estamos entendiendo la función que tienen estas sustancias formadas de aminoácidos, para resaltar la importancia de ellos. Y entonces, mañana cuando ustedes llegan a los puntos de clínica, vamos a hacer el tratamiento, ¿no es cierto? pero ya tienes la base, tienes la base. ¿Es cierto? Ahí está. Pues el angiotensina es un pérdido de la importancia clínica, angiotensina 2 y la 3 producen vasoconstrucción, para incrementar qué, la presión arterial y el problema de la síntesis de una hormona llamada alfosterona que propicia qué, la retención del sol. Entonces los unidores de la ECA, ya vamos a hablar del inicio, se emplean para el tratamiento de la hiper. ¿A dónde querido llevar con estos 4 o 5 casos de los testigos? Están formados de los aminoácidos que ya hemos visto su estructura, sus características y en muchos testigos, función y olor. Y así hablaríamos de las hormonas, hablaríamos de los neurotransmisores que están formados de los aminoácidos. ¿No? ¿Bien? Fíjate. ¿Todos sabían? La unión de los aminoácidos, el lipétido, el lipétido, el óvido, oligopétido y las proteínas. ¿Y llegamos a esas proteínas? Ahí está. Y ustedes con sus conocimientos de los cursos anteriores ya saben, los niveles estructurales de las proteínas. El tema de nosotros no es hablar de niveles estructurales de proteínas. ¿Es cierto? Vamos, estamos hablando ya de otro aspecto. Vamos a hablar de sustitución. Pero no podemos hablar de función si no es de su estructura. ¿Es cierto? Entonces vamos a hablar de que muchas proteínas van a tener diferente sustitución dependiendo de la función que van a tener. Y así tenemos muchas proteínas globulares, muchas proteínas y no. ¿Cómo están constituidas? Es función básica que lo que ahorita vamos a hacer. Pero esas proteínas conservan una estructura. Yo les dije, por ejemplo, que el cuarto del salón donde estábamos era una proteína globular. ¿No? Y que esa proteína estaba constituida de aminoácidos. Muy bien. Pero esas proteínas, generalmente las proteínas son tridimensionales. ¿No? ¿Por qué? Porque su estructura tridimensional generalmente representa la función. No hay niveles. Niveles de formación de las diferentes proteínas. Y todos sabemos que hay una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿No? Muy bien. Cuando yo hablo de primaria, ¿qué cosa es la primaria? La secuencia de aminoácidos. Como hemos visto, en el caso tenemos que una estructura primaria, ¿qué tenemos? ¿Alá? Un subido. Ya. Entonces, si esta es una estructura primaria, vamos a ver, ¿a quién tenemos? A ver, primero acá. La gelatina estructural de las proteínas, ¿cuáles son? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Ok? Todos ellos forman la estructura nativa. Y esta estructura va a determinar la función. Entonces, las proteínas tienen que utilizar el interés y el interés. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuáles son? Catálisis, que es el primer capítulo que vamos a desarrollar. La acción enzimática tiene una función de catálisis, de defensa, de regulación, de almacenamiento, de estructura, de transporte. Vamos a hablar poco a poco de toda esta. ¿No? Muy bien. Veamos. Secuencia primaria de la insulina. En hace un momento lo mostré. Una cadena A, una cadena B, ¿no? ¿De cuántos? 51 aminoácidos. O sea, acá. Secuencia de denoácidos de la insulina bolina estabilizada con 12 enlaces intracatenarios, acá están, formados de los cisteínas, y uno intercatenarios, que también es B. ¿Qué importancia tiene? Yo ahorita estoy hablando de esta estructura primaria. Que si esta estructura primaria, algún aminoácido, es juntado, cambiado, sustituido, va a traer su consecuencia. ¿No? Y el caso típico, claro, que conocemos es el de la hemólisis, ¿no? Cuando hay una variación de un solo aminoácido, ¿no es cierto? ¿Qué produce la negra al psicólogo? Bailen a congutánicos, ¿no es cierto? Compiten, o son sustituidos, mejor dicho, y trae el problema por la alteración de un solo aminoácido. El efecto se visualiza en una negra al psicólogo. ¿No? Y si la estructura primaria es la importancia de la alteración de un aminoácido en una estructura primaria. Acá está el enlace de un sulfuro que les decía. Miren la importancia que tienen los aminoácidos. Una cisteína, como otra cisteína, y TSH, porque saben que tiene TSH y la estructura, que hace forma una molécula de cis. Ahí está. Bien. Ahora entremos que las proteínas también tienen estructura secundaria, estructura terciaria, estructura cuaternada. Vamos a hablar de una proteína que es muy abundante en el organismo. Forma la que tejido no tiene colaje. Escolaje. Vamos a hablar de colaje. Dos. Y vamos a hablar de una proteína. Todo está fundamentalmente en el tejido con el pie. Y aquí los tejidos se mandan a fuerza, resistencia, resistencia, resistencia y resistencia. Y vamos a ver al final que cuando esa estructura se altera, también tenemos problemas clínicos y en el formato. Vamos. Colaje. Proteína fibrosa. Es la proteína más abundante de los cerebrales. Principal constituyente del tejido combustible. Forma aproximadamente 30% de la proteína del cuerpo. ¿Dónde se encuentra? Esto es simpático verde. El tejido que soporta peso. Transpira huesos. Tejido que transmite fuerza. Pendones y labiosas. Tejido de protección verde. Órganos y vísceras. Lígados. Vaso. ¿Dónde no está el colágeno? ¿Qué cosa es el colágeno? Estructuralmente, ¿qué cosa es el colágeno? ¿Qué cosa es el colágeno? Son composición de aminoácidos. Ustedes saben que los aminoácidos son 20 aminoácidos, pero ¿cuáles forman el colágeno? Si nosotros lo representamos en forma aislada, ¿cuál es la composición del colágeno? Miren, 11.7 constituye o está constituido de ala. 32.7.22.5 promidos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que fundamentalmente está formado de estos aminoácidos. ¿Sí? ¿Que pueden ser modificados? Sí. Cuando yo hablo de aminoácidos modificados, entonces pueden sufrir hidroxidaciones. ¿No? Pueden tener un OH o pueden tener un A de IA. Y son aminoácidos modificados. Cuando yo les he hablado de los aminoácidos, no les he hablado de modificación. Simple es hablar de la estructura. Nada más. Pero pueden ser modificados o no. Entonces, ¿cuál es la base del colágeno? La unidad básica del colágeno es el toco colágeno. El toco colágeno. Entonces, el colágeno es una proteína fibrosa constituido por el paquetamiento de moléculas del toco colágeno. ¿Pero qué cosa es el toco colágeno? ¿Qué cosa es el toco colágeno? Es una hebra. Es una hebra de aminoácidos. Que luego se ha unido a otras dos y se han enrolado. La primera hebra está en giro a la izquierda. Y las otras se unen con giro a la derecha. Y van a formar lo que se llama una soga. Háganse cuenta que es una soga. Una soga es dura. No la podemos respirar. O sea, les digo que esa soga está en la que los tejidos se dan resistencia. Soporta peso. ¿No? ¿Por qué? Porque se aportaba ese entrecruzamiento de vidas. ¿No? Que le da pesaturas. Que va a haber entrecruzamientos para dar la estabilidad y la mureza. Vamos a ver qué cruz entrecruzamiento de vidas. Bien. Piense acá. Troco colágeno. Tres helicoides entrecruzados. Cada uno le puso molecular de 300 sinodales y alrededor de 1000 aminoácidos. Con una gran cantidad de residuos de glicina. Prolina. Ya lo dijimos. El colágeno está formado de glicina. ¿Qué más? Prolina. Pero esta glicina, esta prolina puede ser hidroxida. Cuando hablo de hidroxida puede estar con un grupo alcohol o puede estar con un grupo aldeírico. Los residuos de glicina pueden aparecer así mismo modificados. Ahí está. Por ejemplo, voy a hablar de 5-hidroxidicina. Como puedo hablar de hidroxidicina albeídica, llamada albibicina. ¿No? Bien. Quiero ver. Ya les he dicho. La mejor manera es nuestra escenita. No. Eso no se borra. El esquema no se borra. Entonces, ¿qué voy a ver ahí? Este es un helicoide. Que hay tres cadenas entre, o sea, restorcidas, tipo de bófilo. ¿No? Ahí está. Cada helicoide es de bófilo, pero se entrelaza en forma de extorno. ¿No? A ver. Miren acá. Estructura de la fibra tepola. Aisladas, retorcidas y cómo queda finalmente la sonida. Pero esto que ustedes ven acá es un entrecruzamiento que le da estabilidad a esa, a ese botón, a esas sonidas. Ahí dice. Estabilizada por fuentes de hidrógeno intercardinario. Repulsiones entre prolina e hidroxidrolina. Y enlaces cruzados entre ¿qué? Entre hidroxidicina e hidroxidicina o entre dos hidroxidicinas. Estos enlaces son lo que le da la fuerza, la belleza, la solidez. ¿Bien? ¿Cuándo yo hablo de una prolina hidroxidal? ¿No? Porque yo he hablado de prolina. No, no valido el efecto del carbón olvidado, no, no, no. Es un problema de la justicia como reduclor, no. El ácido fórmico como reductor catalizado con una enzima prolina linoxidlorinaza. ¿Qué forma? La hidroxidken. ¿Qué diferencia hay entre la prolina y la hidroxidkenromina? TAC1-1-OH, eso que cosa es oxidación, por eso se llama endroxido. ¿Quién realiza esto? Miren, puede ser en diferente posición el grupo OH, puede ser en posición 4, puede ser en posición 3. Pero algo que quiero recalcar, que esta oxidación es la verdadera. El ácido ascólico, cuando un sujeto no tiene carencia de ácido ascólico, no vamos a poder sintetizar colágeno. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la enzima necesita como ófato el ácido ascólico. ¿Ya vamos a hablar de la sexina? No. Entonces, encima, procolágeno, prolina monoxigenada, más correctamente llamada prolifidroxidosa. La hidroxidación de la prolina favorece la formación de enlaces de hidrógeno entre las cabezas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cuatro hidroxiclorina, tres hidroxiclorina, cinco hidroxiclorina, entre las licinas, miren, cinco hidroxiclorina. O unas uniones que se hacen entre vicina y vicina. ¿Y qué forma? Esta unión entre dos vicinas. Este es un enlace entre vicina con vicina, entre dos cadenas de colágeno. ¿No? Entonces, ¿por qué hago eso? Porque esto es la formación de la estructura del colágeno. ¿No? De la estructura del colágeno. ¿Cómo? Acá está mejor. ¿No? Hay una enzima, la licinidroxilasa, en presencia de ácidos córbicos, vitamina C. ¿Qué hace? Está hidroxilando un residuo de vicina. Mi tetamón, elépargol 5, por eso se llama 5-hidroxilis. ¿No? Ahí está. ¿De qué hace oscórbicos? Sí. ¿Cómo se llama? Misil hidroxilasa o procolágeno, misilamono óptimo. ¿Para qué sirve esta licina? Miren, sirve de unión a los oligosacáridos del colágeno. A ver, salió otro término que me está diciendo que el colágeno también en su estructura están los carbohidratos. Por eso dice que el colágeno viene oligosacáridos. ¿Sí? ¿Hay oligos? No solamente hay oligosacáridos. ¿Sí? 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 Alveído licina, la enzima licinamino-oxidase. Forma enlaces cruzados entre cruzamiento covalente entre los oligos del colágeno. ¿Sí? ¿Dónde está el alivio licina? Ustedes saben química. Acá está el hijo alivio. ¿No es cierto? Alveído. 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 Bien. Alveído. 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 Pero ¿qué nos está diciendo? Que para llegar a ese entretenimiento estable han relacionado estas aminoácidos. A ver, el alicina oxidasa convierte el grupo amino de un residuo de alicina o hidroxido de alicina en un aldeído. A ver, vamos a ver. Residuo de alicina. La alicina oxidasa está formando un aldeído, residuo de aldeído. Pero este residuo de aldeído está reaccionando con otro residuo de alicina que no está modificado. ¿Y qué forma? La base de chip que tiene las dos cadenas. Pero este compuesto es inestable y por reducción forma el enlace estable de alicina y alicina. Ese es el enlace que nos da la dobleza al colado. Entonces, ¿cómo se ha formado este enlace, este entrecruzamiento? ¿No es cierto? En la reacción de una aldeída alicina con una alicina. A ver, vamos a ver. Las cadenas del topo colágeno aparecen unidas unas a otras en la microcubrilla mediante cadenas laterales de alicina alicina unidas a una cadena lateral de alicina no modificada. ¿Ok? ¿Están siguiendo lo que he leído? A través de una base de chip y posterior reducción. O sea, es lo que he leído. Es la reacción que acabo de leer, o acaban de leer. Fíjense, una cadena lateral de aldeído alicina se une a una cadena lateral de alicina pero que no se ha oxidado, ¿verdad? Entonces se llama no modificada. ¿Y qué van a formar? Una base de chip y luego esta se reduce. A ver, ahora sí. Acá está la alicina, pero el alicina es y dice que reacciona la aldeído alicina. Acá está la aldeído alicina. Acá está el aldeído alicina. Pero ¿quién lo produjo? La alicina oxidada. ¿Sí? En presencia del pobre. Vamos a ver que hay muchos metales, muchos guiones metálicos que participan en la cadena. ¿Y qué forma? La aldeído alicina. Para que se forme este enlace, este entrecruzamiento, esa aldeído alicina tiene que reaccionar con otra alicina pero que no está modificada. No está en la forma alicina. Y reaccionan y forman esta base de chip. La base de chip es este elicina. Y como es inestable, por reducción, forma la aldeído alicina. No es un enlace. ¿Qué más? Hay otro enlace. Sí. Cadena lateral de aldeído alicina unido a otro aldeído alicina a través de una condensación aldónica. A ver. ¿Qué dice? Cadena lateral de aldeído alicina alicina unida a otra aldeído alicina a través de una condensación aldónica. Si yo lo leo, ahí queda. ¿Lo he entendido? No. ¿Cuándo lo voy a entender? Cuando vea la reacción. No hay otra manera. ¿Qué tengo acá? Enlace del entrecruzamiento del colágeno vía condensación aldólica entre dos residuos y aldeído alicina. A ver. ¿Este es un aldeído alicina? Sí, porque acá está el aldeído. ¿Este es otro aldeído alicina? Sí, porque acá está el aldeído. Reaccionan dos aldeídos alicinas. ¿Y qué forman? Esa condensación aldólica que por deshidratación forma el enlace entre el chá. Entonces, es otra enlace, otra estructura que le da la firmeza al colágeno. ¿No? ¿Qué otro tipo de enlaces existen? Enlaces de hidrógeno. Entre el grupo CO de la prolina y el NH de la enlaces de hidrógeno. ¿Verdad? Es otro tipo de enlace. Finalmente, les dije que el colágeno es un agrícoproteno. Esto se quiere decir que está presente por la prolina. A ver. ¿Qué tengo acá? Mílima. ¿Qué es esto? Estructura. O sea, es un clima de estructura. ¿Qué es esto? Esto es una galactosa. ¿De acuerdo? Esto es una galactosa. ¿Esto qué cosa es una glucosa? ¿Listo? ¿Qué cosa es esto? Una licina. Pero la licina está hidroxidada en el OH. La licina está oxidada. ¿Qué pasa? Este carbohidrato va a reaccionar con este OH de la licina. Acá dice. Bisacárido de la lactosa y glucosa. Enlace 2-1. Acá está el enlace 2 y el enlace 1. Unidos coherentemente a un residuo de 5-hidroxidicina. ¿Dónde está 5-hidroxidicina? Es de la licina que está hidroxidada. 5-hidroxidicina. Por la acción combinada de las enzimas, calactosintransferasa y glucosintransferasa. Son las dos enzimas que permiten la formación de esa estructura glicoproteína. No hay otra manera. Si yo expongo solamente la teoría que es una glicoproteína, se me van a quedar así en la nube. No estamos saltando la producción. Ahora sí, cuando vaya al retiro, así me equivoco. ¿Entendés? ¿Qué es lo que pasa? Aquellos libros no siempre traen lo que yo les estoy poniendo, porque yo, cualquiera les estaría consiguiendo a veces el uso de varias fuentes, ¿no? Entonces, cuando uno haga un libro, no siempre tiene todas las mismas diapositivas, ¿no? Pero se las gustos se las traen para poder identificar y poder llegar a ustedes, ¿no? Entonces, ahora sí, es fácil entender. Vamos a hacer el resumen. ¿Cómo se sintetiza entonces el colágeno? Decimos, como todas síntesis, retículo hidroplasmático. Acá. En el ribosoma se conoce la traducción. ¿Qué hemos dicho? Que hay hidroxidación. ¿De quién? De la prolina y de la micina. Acá están hidroxidados. ¿Sí? En el citoplasma, que están hidroxidados. Y luego, ¿qué pasa? Una vez que se han unido con los aminoácidos hidroxidados, se hace la vibración del ribosoma. Acá está. Se eliminan del ribosoma y a su vez se unen a los carbohidratos. ¿Lo que les acabo de decir? Palactosa y glucosa. Palactosa. ¿Por qué? Porque son bricos. Luego, se van a unir. Y van a, ¿qué? A formar la triple M. Porque hemos dicho que el trópico colágeno es una triple M. ¿Está? Luego de que está formada, se libera a la secreción de la célula y pasa al espacio extra. Y entonces, el espacio extra celular va a estar muy reducido. Va a haber una enzima que va a romper los extremos, que no están entrecruzados. Lo rompo. Eso se llama eliminación de los dominios N y C terminales. Y solamente se quedan estos aminoácidos que ha habido ese entrecruzamiento, ese triple M. Finalmente, la examinación de los residuos de vicina para formar el albeído y la formación de enlaces cruzados. Están los cruzados. Eso es, ¿qué cosa? La estructura final del colágeno. ¿Ya está? Muy bien. ¿A dónde nos lleva ahora para entender? Que cuando es fácil, si no se produce, hay alteración. Como son tres séries diferentes, hay enfermedades, o mejor dicho, hay colágenos tipo uno, dos, tres, cinco, seis tipos de colágenos. ¿Qué nos diferencia? La composición de las herras. ¿Ya? Hay colágenos que las tres herras son iguales. Hay colágenos que dos son iguales y la otra no. ¿No? Son varias variaciones. Si. dos, ahí está. ¿Dónde abunda? Ahí está. Tipo uno, que es el mayoritario. Huesos, pies, tendones. Dos, cartílago. Tres, vasos sanguíneos. Cuatro, membrana vasos. Cinco, hiperjez de salud. Seis, índices de la hora. ¿Dónde está el colágeno? Lo que vamos a decir. ¿El asunto es qué? A ver. Este colágeno, conforme vamos avanzando a la enfermedad, los enlaces entrecruzados continúan produciendo. Y por eso, nosotros llegamos a la vejez, a la adultez primero y a la vejez después. Cualquier caída, cualquier movimiento, tenemos que practicar. Porque es tan duro el colágeno que se quiere. Un niño cuando recién está desarrollando, se quiebra, se da vueltas, se cae en palmitas, ya no pasa nada. ¿No? A ver, un adulto, un mayor de edad, ya no somos. Ahora en los deportes se han visto, que hemos visto todos. ¿Quiénes hacían la gimnasia? Niños de doce, trece, 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 trece. Y la placidura es lo que podemos tener por el colágeno. ¿Ya? ¿Qué dicen? Digo, conforme vamos avanzando en mi edad, nos vamos, como se dice, volviendo más duro, más quebranísimo. Cuando esta estructura del colágeno se altera, aparece un trastorno. Por ejemplo, trastorno de L-estando. A ver, ¿qué dicen estas alteraciones? Que las mutaciones en el colágeno tipo 5 resultan en la formación clásica de los trastornos, es decir, es el colágeno caracterizada por la fragilidad y esa insinibilidad de la piel y la hipervulidad articular. Las mutaciones con mayor granidad crítica están en el gen para el colágeno de tipo 3. ¿Qué cosa quiere decir? Y hemos visto, y vas a ver, mañana ustedes se van a salir a clínica, van a ver eso. Súcle, como un trono, muy sencilla. Vean, a ver, hablemos nuestras manitos, nuestras articulaciones. No se puede, ¿no? Miren, 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 ¿no? Esos son enfermedades del colágeno. Entonces, manifestaciones clínicas del síndrome de L-estando. No, el síndrome de L-estando. La hipervulidad de L-estando es una hipervulidad de la hipervulidad de la hipervulidad de la hipervulidad. Entonces, para nosotros no nos vamos a engañar. ¿Por qué? La hipervulidad de la hipervulidad de la hipervulidad. Y nos dicen, venga ver, el hombre de Jefe. ¿Es cierto? Y lo veo pues al diseño, no sé, a la vida, pues, ¿no? Y que se dobla, se cierra, ¿no? Y uno dice, ah, ¿qué pasó? osteogénesis y perfecta se caracteriza por huesos que se rompen con facilidad y eso es lo que sabemos hemos escuchado hace un par de años me parece que en televisión niños de cristal el niño estaba sobre la cama ni siquiera lo pueden cambiar no lo pueden cambiar porque cada movimiento se rompe osteogénesis la mayoría de los pacientes con enfermedad grave tienen mutaciones en el gen para el colágeno tipo 1 las cadenas son totalmente anormales y se evitan que la proteína se doble en una conformación de triple S porque son ¿qué más? ¿no les he dicho que necesitamos el ácido oscólico? muy bien nosotros podemos tener entonces enfermedad del colágeno cuando no hay el ácido oscólico porque el ácido oscólico lo necesito para las hidroxidaciones si la gresina y la prolina no están hidroxidadas no va a poder haber síntesis de colágeno ¿no está? entonces ¿qué dice acá? deficiencia de vitamina C fragilidad capilar hemorragia presión de sus patas ¿no? nosotros vamos a hablar de una vitamina hidrosoluble donde está incluida esta vitamina y vamos a ver la sintomatología crítica ¿no? de repente yo tengo oye me choqué con él la puerta pero mira vamos a ver el mismo hematoma ¿no? o uno se sonríe porque el médico es obsesivo no critica lo dice ni señalador si usted ve como yo digo hay que cortarlo no se señal ¿no? se ríe nos reímos ¿y qué pasa? esas papilas interventarias están edematizadas rojas tipo la producción roja usted la presiona ya ¿qué es eso? falta vitamina C que ha producido efectos en el colágeno porque el colágeno también está en el tejido marginal de la diente en los huesos esta 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 ¿sí? por eso que acá dice la deficiencia de vitamina C que requiere para la intoxicación de la prolina y de la misilina entonces no es que yo les estoy enseñando ¿para qué me enseña la doctora los aminoácidos a mí? yo voy a ser médico para que yo no vea por qué aprender que la misilina y la prolina ¿ah? no es así de roma ¿no es así? ok ok esta figura que se ven acá del síndrome de Marfan se debe a que para mí era un ser interiabilista y se demostró que él tenía enfermedad de colágeno por eso quería unas manos dedos largos me tocaba perfectamente otra proteína elástico elástico ¿qué cosa es la elástica? a diferencia de colá elástica los nombres los cancillos elástica destina es un elástico nosotros cuando tiramos un elástico ¿no es cierto? sí pero si yo dejo de de hacer la presión regresa hacia el estado inicial eso es colá perdón elástica es una proteína filosa también insoluble principal componente de los pulmones y paredes de los grandes vasos sanguíneos a diferencia del anterior estos están en aquellos tejidos donde se distiende el pulmón o los vasos sanguíneos por a la primidez ¿no? se distiende en el tercero la diferencia ¿no? pero ¿de qué está formado? también está formada de aminoácidos ¿qué aminoácidos? un tercio de glicina un tercio de ananina valina y cronina contiene menos hidroxiclorina y no contiene hidroxiclorina me había mirado el colágeno a ver ¿ustedes han escuchado? y van a recetar oye ¿sabes? hace un caldo de puras patitas de aceite que pone ¿cierto? y te va a salir un caldo gelasinoso pura proteína ¿no? ¿no me escuchan? ¿lo hemos hecho? pero no es una proteína completa el colágeno el colágeno no tiene cristofano no es una proteína ¿han visto? cuando les he dicho ¿tienes colágeno? no tiene aminoácidos esencial por lo tanto es una proteína y como ¿tienes? la unidad básica así como el colágeno acá la unidad básica se llama proelacina rica en glicina y a la misma la proelacina consiste en segmentos de hélisis no alfa ricos en glicina separados por cortas regiones de glicina y alamina ¿tienen estabilidad? sí ¿qué tipo de enlaces tienen? entrecruzamiento ¿no? llamada desmocina entre cuatro que se forman la desmocina se forma entre cuatro glicinas o sea entre cuatro aminoácidos llamadas glicinas o glicinocina glicina glicina bien es una fibra elástica que está formada por un centro de elacina rodeada de hílicos fibrios formando fundamentalmente las glicinas la deficiencia produce el sindrome del marco elacina miren esta es la desmocina este es el enlace pero ¿qué está formado? de cuatro glicinas ahí está nuestra formación de entrecruzamiento covalente entre las cadenas de la sina a través de cuatro glicinas informa la desmocina pregunta del examen y los de ¿qué tipo de enlace es el siguiente? la desmocina cuatro glicinas ¿qué canzón nos hay? no sé si usted es el ejercicio de la deficiencia de alfa uno antiflix la desmocina es la desmocina la desmocina liberada por los glóbulos activada y la degeneración normalmente es inhibida por gastos no eso ya lo vamos a hablar la desmocina y vamos a hablar de otra proteína que es bueno funcionar las terapines hay dos tipos las alfa y las beta ¿qué quiere decir? está formado de alfa y la otra de beta ¿no es cierto? una la terapina alta ¿no? alfa terapina estructura hélice de alfa entrecruzada por fuentes y supongo ah lo que quiere decir que acá el enlace es libre ¿y dónde está la terapina? bien una cabello cuernos de suma ¿no? ahí está a ver vamos a ver características estructura resistente insolumbre de dureza y flexibilidad variante localización cabello lana uñas barras cuernos de suma ¿no? nuestro cabello ¿no? está ¿no? pero ¿qué tiene? ¿qué tiene nuestro cabello? también son enrollamientos acá está acá ¿qué tenemos? aminoácido principal si se hizo se está formando o el cuerpo y su cuerpo estructura secundaria alfa L estructura suplosecundaria protofinamito protofinamito y función estructura de la piel piel o lana uña ¿pero cómo está formada? es una cadena retorcida alfa L ¿vieron? luego se van a unir dos cadenas van a formar un bímero acá forman un protofinamento y una protofinilla que tiene cuatro cadenas estructuralmente esto es un alfa hélice se van a unir dos bímeros que van a formar un ovillo y luego van a formar dos ovillos el protofinamito y finalmente la protofinilla que tiene ocho ocho entre los cadenas vamos a ver un par de hélice este par de hélice se enrolla entre sí para formar el ovillo enrollado a izquierda dos ovillos acá están enrollados vuelven a unirse para formar la protofinilla de cuatro moléculas acá y ocho protofinillas se unen para formar la micro ¿qué cosa es el cabello? no es otra cosa que el enrollamiento alfa L ¿no? pero ¿de qué tiene que le da la sanidad la mureza al cabello? ¿no? estos enlaces de seguro ahí está enlaces de seguro que ya hemos dicho la cisbeína es lo que le da y el comercio saca provecho pues del conocimiento un cabello lacio o un cabello enrollado puede modificar químicamente se puede modificar y esa es la famosa permanente ¿sí? yo quiero tener mi cabello a un lado ¿qué hago? voy a modificar la estructura del enlace de cisterio B la salpa queratina presenta mayor porcentaje de cisteína para formar fuentes de cisterio aumentando la rigidez o red mediante agentes reductores acá está y el calor húmedo se cambia el patrón del enlace miren el patrón del enlace y termina el cabello ondulado porque modificado en el enlace con agentes oxidantes se restablece el puente de futuro pero diferente diferente ¿qué pasó? lo volví enrollado se onduló ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo se caiga ese cabello? no cuando vuelva a crecer va a ser plazo nuevamente no es modificación que podemos hacer pero de qué se ha formado ya sabemos únicamente de qué bien ¿se hagan salvo?